Creo que todos en algún punto de sus vidas deberían trabajar en comida rápida o en alguna tienda. No para mejorar su ética laboral ni nada por el estilo, pero es para que todos sepan lo que sienten en ese tipo de trabajo. No trabajarían en comida rápida toda su vida, quizás por 6 meses, solo para que sepan lo que se siente. Bueno, ahora hablaremos de cuando trabajé en comida rápida. Solía trabajar en un local, en una sandwichería. No sé si alguno de ustedes lo conozca, se llama Subway. Nuestro representante estuvo en las noticias, de hecho no sé si ustedes ven noticias, pero ¿escucharon que lo golpearon en la cárcel? Quiero conocer a la persona que golpeó a Jared más que a Jared. No en persona, no nos conoceríamos en persona, obviamente. Pero él estaría detrás de las barras y yo simplemente miraría al tipo que golpeó a mi representante. ¿Cuántas personas pueden decir que golpearon a un ícono de la comida rápida y que aparte era un pedófilo? Solo uno, y es ese tipo. Pero en serio chicos, trabajar en Subway fue probablemente uno de mis trabajos más fáciles. No sé de qué me voy a quejar en realidad, teníamos galletas gratis. ¿Y vieron el cómic de Subway en el infierno? Estaba trabajando en Subway cuando hice ese cómic. Yo solo creo que eso le dio un cierto tipo de valor al mismo. Verás, los dueños que eran marido y mujer, puedes creerlo, del Subway donde trabajé, tenían dos tiendas. Una de las tiendas de Subway estaba en un Walmart, en una reserva india, porque tenemos de esas en Arizona. Y en el otro Subway, era en el que yo trabajé. En esa tienda de Walmart siempre estaba llena. Los propietarios gastaban el 99% de su tiempo en esa tienda. Así que en realidad no tenía un jefe la mayor parte del tiempo. Pero cuando los propietarios se presentaban, era simplemente para recoger un poco de comida y se aseguraban de que estaba haciendo los sándwiches de la manera correcta. Y cada vez que hacía un sándwich delante de ellos, siempre encontraban algo mal, siempre. Pusiste demasiadas aceitunas. Sabes, de acuerdo con la fórmula del metro, uno solo tiene que proporcionar 8 aceitunas por un pierde largo. ¡Ocho! Una de cada dos mordidas. ¡Eso es ridículo! ¿Se imaginan a alguien contando las 8 aceitunas? ¡Nadie lo hace! Solía trabajar en el turno de cierre y al final de la noche poníamos una alarma y tendríamos 60 segundos para salir de la tienda. Pero una vez tenía el turno de apertura. Así que abrí la puerta para entrar con mi llave y sonó la alarma. ¡Pip! ¡Pip! Que significa que tenía 60 segundos para apagarla. Nada grave, ¿no? Ponía la alarma todo el tiempo cuando estaba cerrando. Así que voy al pequeño panel de control y escribo el código y nada pasó. Y el sonido seguía ahí. La alarma regresiva seguía bajando. Así que dije, está bien. Voy a presionar cada botón con mucho cuidado. Voy a asegurarme que cada botón haga un bip cuando lo pulse. ¡Bip! 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 No sucede nada. Ok, aquí voy. Voy a asegurarme de pulsar cada botón con mucho cuidado. Y me pongo a pensar, ¿y si cambiaron el código de acceso sin decírmelo? Es el único código de acceso que me sé, así que vamos a intentarlo de nuevo. Y presiono cada botón con mucho cuidado. ¡Pip! 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 Y se cayó por un momento. Y de repente la alarma empezó a sonar. Tenía como 20 segundos en el reloj. Pero supongo que cuando uno se equivoca tres veces se suma automáticamente que usted es un ladrón. Así que mientras la alarma seguía sonando, miro en la hoja de contactos para tener el teléfono del propietario. Esperé afuera, lo llamé y no contestaba. Así que vuelvo adentro para encontrar el número de la otra tienda. Ellos abren una hora antes. Alguien contesta la llamada con su estúpida voz. Hola, gracias por llamar a Subway. Estoy bla 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 bla. ¿En qué puedo ayudarte? Ey, soy yo. ¿Está Mike? Ese no es un nombre real, chicos. No se preocupen. Ehm, espera un minuto. Claro, tengo todo el tiempo del mundo. Los policías podrían estar en camino, pero claro, toma tu tiempo. Entonces Mike contesta. Hola. Hola Mike, soy James. ¿Cuál es el código de acceso de la alarma? ¿Quién es? Soy James. ¿Cuál es el código de acceso? ¿Qué haces ahí, James? ¿Por qué no respondes la pregunta? Tengo el turno de apertura. ¿Sonó la alarma? Sí, nadie me dijo el nuevo código. Sí, lo cambiamos. Son los últimos cuatro dígitos de tu número de seguridad social. Oh, está bien. Gracias, Mike. ¿No me sé mi número de seguro social? Así que finalmente apagué la alarma y nadie se presentó, por suerte. Lo cual en realidad no sé si es bueno o no, ahora que lo digo en voz alta. Tuvimos una gerente en la tienda que realizaba los horarios y a veces nos decía Hey chicos, ¿pueden hacer un mejor trabajo en su trabajo? Pero aparte de eso, ella fue genial. Ella mira mis videos y también lo hacen sus hermanos pequeños. Grandes fans, saludos a Iván y Andy. Son sus hermanos. Así que bueno, en Subway solo trabajaba con otra persona. Solo tú y yo en un Subway vacío durante cinco horas. Quiero decir, no estábamos solos todo el tiempo, ¿ok? Y cuando no estás haciendo sándwiches tienes que hacer otras cosas como almacenar papitas o... Teníamos cosas que hacer. Pero bueno, veíamos mucho Netflix y hacíamos tareas. A lo que me refiero es, ¿esa otra persona con la que trabajabas haría o arruinaría todo tu turno? No fueron los clientes molestos, me acostumbré a los clientes molestos. Así que trabajé con una gran cantidad de personas incómodas. Y también trabajé con una gran cantidad de personas que probablemente nunca llegarían a ser mis amigos, excepto en un entorno de trabajo. Entonces entiendes el tipo de personas que trabajan en Subway. Son estúpidos. Muchos de ellos fueron estúpidos. Algunos de ellos son muy geniales, solo voy a mencionar un par de personajes con los que trabajé. Como Tyler, como amo a ese tipo, fumamos un montón de hierba. De hecho, él me dijo que era un vaper y me enseñó Clash of Clans. En verdad mencioné a Ellie y a su novio en mis videos, aunque no sé si le dije eso. Y por supuesto tengo que mencionar a Corey. Él era genial. Veíamos cómo salirse con la suya en Netflix. Y también salía con él fuera del trabajo. Y lo que tenían en común Ellie y Tyler es que hacían su trabajo. Y es algo que realmente se aprecia. Y escuchen esto. Estaba este otro chico que también se llamaba Jared y estaba gordo. Lo sé, ¿verdad? Es como Jared, pero antes... Amaba a Marvel y era de lo único que hablaba. Puedo decir estas cosas, él no mira mis videos. Estaba Sarah, ella era cool, me hizo un tazón de pan. Y estaba su novio Jay que hablaba de chakras y del tercer ojo. Era interesante. Y estaba Anthony que era cool. ¿Qué pasa, Anthony? Para el video de las 100.000 chispitas volví a Subway para utilizar su escala porque sabía que tenían una. Y contamos 500 otra vez solo para ser precisos en los 100.000. Y Anthony me ayudó a contar, en vez de trabajar. Al menos le pagaron, el salario mínimo al menos. Así que dos historias más antes de irme. Una vez Jared me pidió que sacara una pila de basura. Y yo estaba como de, ok, voy a poner este montón de basura en el contenedor de basura. Y cuando lo estaba sacando, vi que había un póster de papitas en la pila. Y pensé, esto es demasiado cool para tirarlo, voy a quedármelo. Así que lo llevé a casa conmigo y al día siguiente cuando entré, todos estaban diciendo, Oh, ¿dónde está el cartel de papitas? ¿Dónde está el póster de las papas? No lo vemos por ningún lugar. Y estaba pensando... Yo tengo el póster. Decidí no decirle a nadie que tenía el póster y todavía sigue colgado en mi habitación. Lo siento jefe, si te estás enterando de esto ahora mismo. De acuerdo, la otra historia, yo estaba trabajando con la gerente y solo estábamos haciendo sándwiches como de costumbre. Y me di cuenta que cuando dorábamos los sándwiches se quemaba un poco de papel de los bordes. Eso probablemente no debería estar pasando. De manera que un cliente pide solamente tocino tostado. Y la jefa puso un poco de tocino en el papel y luego lo mete en la tostadora. Y no tenemos un ajuste solo para el tocino. Así que cuando lo abre, había fuego en el tocino. Ella intentó apagar el fuego con una pequeña espátula de metal, pero solo terminó aumentando el fuego a uno más grande. Lo tienes, ¿no? Entonces fui atrás, encontré el extinguidor y en verdad lo usé. Yo solo salvé a Sudway. Espera, ¿qué he hecho? ¿Está bien si su tocino está un poco crocante? ¿Y tiene nitrógeno y dióxido de carbono en él? Wow, no mencioné ni una mala experiencia con un cliente. Bueno, no quiero que el video sea largo, así que deberé ser una parte 2. Haré una parte 2 y va a ser de historias de clientes molestos con los que he tenido que tratar. Y si alguien trabajó conmigo y no lo mencioné, es porque te odio.